Si tienes miedo a las arañas, no mires esto. Te explicamos todo sobre las arañas, donde viven, que comen y otras características. Además, ¿cuáles son las arañas más venenosas? Antes de iniciar el video, te invito a suscribirte a nuestro canal, actives la campanita y le des like al video para apoyarnos y así poder seguir subiendo contenido de tu preferencia. Bienvenidos a mi canal. Las arañas son un grupo de antrópodos inmensamente amplio y variopinto, emparentado con los alagranes, garrapatas y ácaros, miembros todos de la clase arácnida y muy lejamente con los insectos, con los cuales es importante no confundirlas. Las arañas son animales con una importante presencia en nuestras vidas cotidianas que constituyen el séptimo orden de animales más diversos en el planeta entero, con más de 46.500 especies diferentes, clasificadas hasta la fecha. Sin embargo, las arañas son antrópodos de tamaño pequeño a mediano, célebres por su capacidad para producir una especie de seda telaraña, con las que tejen redes o trampas dispuestas para la caza de sus presas, ya que se trata de importantes depredadores de animales pequeños. Para ello, poseen una picadura venenosa capaz de paralizar a sus presas. Sin embargo, dada su gigantesca variedad, las arañas pueden tener hábitos, coloraciones, hábitat y niveles de peligrosidad muy diferentes. El ser humano conoce las arañas desde tiempos inmemorables y les confirió una importantísima presencia en la cultura, no solo como símbolo de laboriosidad, presencia y perseverancia, sino también como embajadora de la depredación, la venenosidad y el peligro, a pesar de que muy pocas especies realmente representan un riesgo para la salud del ser humano. Según el romano Ovidio, en sus metamorfosis, los antiguos griegos contaban un mito de Aragné, una hiladera cuyos talentos eran tales que se ufanaban de ser mejor que los dioses, a punto tal de vencer a la diosa Minerma en una competencia. Esta última, ofendida no solo por su derrota, sino porque Aragné había tejido diversas escenas de dioses disfrazados como animales, la convirtió como castigo en una araña. En general, las arañas se caracterizan por lo siguiente, sus dimensiones generalmente oscilan entre los 0.5 milímetros y los 9 centímetros de longitud corporal, aunque existen casos excepcionales de arañas gigantescas capaces de alcanzar los 30 centímetros. Dado que no poseen antenas, sus sentidos más desarrollados son los del tacto y el olfato que ejercen a través de su primer par de péndices pendípalos, ya que su vista suele ser más bien pobre. A pesar de ello, suelen tener de tres a cuatro pares de ojos dispuestos de manera y color muy variados. En su región posterior, poseen unas glándulas capaces de segregar una seda compuesta por proteínas complejas. En contacto con el aire, se desecan y endurecen, formando la conocida tela de araña. Las arañas son capaces de moldear con ella redes vistosas o usarlas como adhesivo para fabricar madrigueras o como método de preservación de sus víctimas envueltas en tela para devorarlas luego. El veneno de las arañas está compuesto por una encina digestiva especializada que paraliza a la víctima y en muchos de los casos inicia un proceso de digestión que licúa las entrañas y le permite a la araña sorber el contenido de la víctima sin problema. Las arañas en general poseen dos tipos de veneno, este paralizante y otro con mayor efecto que emplean para defenderse de sus múltiples depredadores. Las arañas poseen una capacidad de aprendizaje muy limitada como la mayoría de los antrópodos pero a la vez un amplio rango de conductas instintivas o heredadas que les permiten imitar a otras especies hormigas o avispas por ejemplo o incluso llevar una vida acuática patinando en la superficie del agua o sumergiéndose en ella con una burbuja adherida al abdomen como un buzo. Todo depende de la especia. ¿Interactúa con nosotros? Déjanos tu comentario. Poseen un cuerpo compuesto de dos partes, cefalotórax, cabeza y tronco en uno solo del cual nace un par de quelíceros, piezas bucales con los que inyecta el veneno a sus presas, abdomen del cual nacen cuatro pares de patas articuladas. Las arañas tienen una presencia masiva en todos los continentes, menos en la Antártida y en todos los climas y hábitats, incluso en los fríos. Están adaptadas a muy diferentes modelos de supervivencia, a menudo en la cúspide de la cadena alimenticia local aunque también poseen numerosos depredadores, aves, reptiles, mamíferos, etc. Asimismo, muchas especies se han adaptado a la vida junto a los seres humanos ocupando secretos rincones en sus casas, mientras que muchas otras mantienen su vida salvaje. Se trata de depredadores por excelencia, ya sea que asalten directamente a sus presas o que las esperen pacientemente en medio de su telaraña. La dieta de estos animales se compone de insectos, otros arácnidos, gusanos, larvas o incluso la especie más grande de pequeños reptiles o roedores. Son célebres. Además, los casos de arañas en las que la hembra, una vez consumada la reproducción, devora al macho. Las arañas se reproducen sexualmente a través de la puesta de huevos, reproducción ovípera. Una vez que la hembra ha sido facundada por el macho, insertado sus espermatozoides, espermatóforos en realidad, en las vías sexuales de la hembra, usando uno de sus pedípalos. Para llegar a ello, el macho debe de ser muy cuidadoso, dado que las arañas suelen considerar alimento a todo aquello que tenga el peso y el tamaño adecuado. Y las hembras suelen ser mucho más grandes que los machos. Así, es común que el macho de algunas especies le hagan obsequios a la hembra, tales como animales envueltos en seda, para que ella se distraiga y no lo devore antes de que la haya facundado. La mayoría de las arañas tienen lapsos de vida relativamente breves, rara vez superiores a un año. Esto, desde luego, depende de cada una de las especies en un sentido estricto. Todas las arañas son venenosas, excepto las que pertenecen a la familia Yuloboriri. Pero muy pocas presentan un riesgo para el ser humano, ya que la inmensa mayoría de ellas son incapaces de atravesar la piel humana con sus quelíceros para inyectar su veneno. Por lo general, son más venenosas aquellas que cazan activamente a sus presas que las arañas tejedoras. Por lo general, en los casos en que se recibe una picadura de araña, lo usual es que genere una reacción local desagradable y nada más. Aunque muchas otras poseen vellosidades urticantes, capaces de causar ardor solamente con el contacto con la piel. Sin embargo, algunas pocas especies poseen venenos tan intensos que son capaces de producir intoxicaciones severas o reacciones necróticas locales, muerte de tejido en los seres humanos, tales como las arañas australianas de los géneros Aatrox y Hadronish, alrededor de 35 especies, o las arañas pequeñas del género Latrodectus y Loxoxali, más comunes y cercanas al ser humano. Las principales especies de peligro son las siguientes. Araña de Sidney, Aatrox robustos, nativa del este de Australia, que mide entre 6 y 7 centímetros de largo. Posee una coloración entre azul, negra y marrón brillante. De conducta agresiva, son de las arañas más venenosas del mundo, cuya mordedura inocula cantidades variables de neurotoxinas, muy letales en primates, aunque mucho menos en pollos, perros, gatos y otros animales domésticos. Sin atención médica especializada, la muerte puede sobrevenir entre 15 minutos y 3 días. Araña de embudo australiana, Hadronish modesta, nativa de cuevas y regiones rocosas de Australia, es, junto con el género Aatrox, la especie más abundante y peligrosa del continente. De hábitos nocturnos, produce un veneno parecido al de la araña viuda negra, que dispone por suerte de un suero específico con el que tratar a los afectados. La araña viuda negra del sur, la Trudectus magstans, la araña más famosa del mundo, propia de países americanos como Estados Unidos, México y Venezuela, es de un color negro carbón brillante, con una mancha rojiza en forma de reloj de arena en la parte inferior del abdomen. Las hembras pueden medir hasta 50 milímetros de largo y, aunque son arañas nocturnas, más bien tímidas y solitarias. El veneno neurotóxico que producen es capaz de paralizar el sistema nervioso central y producir enormes dolores musculares, así como desencadena episodios hipertensivos. Sin embargo, con el tratamiento apropiado, rara vez llega a ser mortal. La araña violinista, la Xoxalis laira, también llamada reclusa chilena, es la especie más peligrosa de un género completo, cuya mordedura inyecta sustancias protelípticas y necróticas, que puede producir graves reacciones sistemáticas o la muerte. Propia de América del Sur, habita en rincones y grietas de difícil acceso y es común en Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay y el este de Brasil. Mide entre 8 y 30 milímetros de largo, es marrón y posee en el tórax una línea negra con forma de violín, araña bananera, fonutria ferra. Para muchos, la araña más venenosa del mundo entero, es una especie errante y agresiva, de gran tamaño, capaz de abarcar la palma de la mano. Típica de la Amazonia Sudamericana, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil y del norte de Argentina, es capaz de correr una velocidad de 40 kilómetros, con sus patas velludas, de marcas marrones claras, y es reconocible por sus quelíceros pardos rojizos. Su veneno es capaz de matar a una persona entre 2 y 12 horas de efectos sin tratamiento, durante las cuales se produce una pérdida de control muscular, dolores intensos, dificultad para respirar y riesgo de un ataque cardíaco. Otro efecto conocido de su veneno, es el inducir a erecciones muy dolorosas y prolongadas, de un mínimo de 4 horas de duración en los varones, capaces de dejar daños físicos y permanentes. Esto ha sido todo por hoy, no olviden activar la campanita de notificaciones y compartir con tus amigos, familiares, hasta un próximo video.